Música La respuesta para todos es hablar de discapacidad, saber que en Argentina de 4 a 6 millones de personas tienen alguna discapacidad y que la primera barrera con la que se encuentran esas personas es con nuestra manera de pensar. Por eso los invito a todos que podamos romper esas barreras mentales que tenemos y que podamos dar lo mejor de nosotros para ayudar a las personas con discapacidad. Música 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 Música